También la Alcaldía de Medellín entregará recursos económicos a 250 mil familias durante la cuarentena que fue extendida. Otros municipios también fortalecen fondos de ayudas con donaciones para beneficiar a más familias. Los aportes serán entre 100 mil y 150 mil pesos por familia, los cuales se entregarán durante esta semana. A través de Ghana o a través de los bancos de estas familias, 250 mil familias son cerca de un millón de personas. Pero adicionalmente he tomado la decisión de que durante este tiempo que dure la cuarentena no voy a recibir mi sueldo. La Alcaldía de Río Negro entrega 18 mil paquetes nutricionales a estudiantes de las 16 instituciones educativas urbanas y rurales del municipio. Con un paquete reforzado que permite no solamente cubrir el periodo de Semana Santa, sino que cubre 30 días como si estuviéramos en las vacaciones de junio. El proceso de entrega está siendo apoyado voluntariamente por docentes, defensa civil, bomberos, policía, ejército y fuerza aérea.